Hola gente, ¿qué tal? Voy a llevar hoy por la carretera de Mangorei Road, la parte norte, que conecta la ciudad con las faldas del volcán del Taranaki. Mangorei Road Se llama esta carretera, que conecta las afueras de la ciudad de New Plymouth con el Parque Nacional Egmont, que incluye el volcán del Taranaki. Volcán de 2.500 metros de alto, lo subí el año pasado. A ver si es, igual subo un vídeo, un día de estos, el volcán bastante interesante. Y ya veis, pues una carretera rural, en la que la anchura de la carretera es un poquito variable, y las líneas que delivitan la calzada, pues a veces no están, con lo cual en esos casos siempre tienes que tener mucho cuidado, porque a veces la zanja, que es hierba, ¿no? Y además tiene una inclinación, es peligroso meter ahí, nadie quiere meter ahí una rueda. La zanja a veces se come un poquito la carretera, entonces hay zonas que no te das cuenta, pero son más estrellas que otras, y a veces pues hay que pisar un poquito la línea del medio, siempre que haya visibilidad, para poder estar circulando segura. A unas velocidades adecuadas también, porque, bueno, ahora voy vacía. Esta es la primera recogida de la mañana, recoger leche, son las 8 de la mañana, y, bueno, típica carretera de Nueva Zelanda, curvas, baja, poca visibilidad, cambios de rasante, carretera estrecha, aquí un poquito de retarder. Pero poquísimo tráfico, aquí los granjeros no salen, ni siquiera salen una vez al día de sus granjas, van a comprar de vez en cuando. Y, sí, me puedo encontrar con otros camiones, camiones que lleven ganado o cualquier cosa, claro. Pero, bueno, somos pocos los que venimos por aquí. Ya llego aquí a primera granja, primera recogida. En 500 metros, turn left. Todas las granjas, pues, son diferentes, unas dan más espacio que otras, pero todas tienen el depósito de la leche refrigerado en la rotonda, donde das la vuelta. Todos tienen que tener una rotonda. Hay veces que, bueno, es casi imposible dar la vuelta, a veces que, bueno, parece increíble el sitio donde nos metemos, pero, bueno, vamos a ver, chucho. Oye, a ver si les llama el dueño, ok. Ya se van, ok. Bueno, los perros hacen su trabajo, que es avisar que viene alguien y venir a olisquear a ver qué. Pero, bueno, que el camión este lo ven todos los días, los chuchos no vienen a morder ni nada. Diferentes conductores, pero todos los días, una vez al día, llega el camión. Siempre a la misma hora, normalmente las recogidas las hacemos a la misma hora. La granja tiene su hora aproximada. Pues venga, a trabajar. Pues ya nos vamos. Vamos, cinco mil y pico litros, hasta los veintiocho mil, pues aún nos queda. Vamos a seguir por la misma carretera, Mangorey Road. Bueno, está un poquito justo la salida, pero está bien. Llevo un camión con remolque Dolly, de veintiún metros. Mira, hay otro compañero ahí pasando, por la carretera Mangorey. Bueno, hay muchas granjas en esta carretera. Así que da de sobras. Veintiocho mil litros para mí, veintiocho mil para él, y creo que aún habrá que mandar otro camión. Vamos por aquí, vamos por allá. Y bueno, impresionante las vistas del volcán de Taranaki. Todavía tiene bastante nieve para estar al medio del verano. Estamos en enero. Y guau, tiene bastante nieve. Se derrite toda, para finales de febrero no quedará nieve. Quizás en el cráter arriba. Es un volcán durmiente. No tenemos, de momento, ningún peligro. No está activo, como sí que hay otros en Nueva Zelanda que están activos, pero en este no. Hombre, si hubiera un terremoto por esta zona, pues igual se escaparía lava por algún sitio y es posible que saliera por ahí, pero bueno. En principio, uno de tantos volcanes durmientes que hay por todo el planeta. Impresionante de ver. Y nada, ya os digo que subí el año pasado. En verano el año pasado. Vamos a retenerse. Vamos a retener aquí. Es lo que pasa en Nueva Zelanda Es lo que pasa Viene una curva y de golpe tiene una bajada Que no te la esperas Siempre es una sorpresa Mucho cambio de rosante En este país Mucho, demasiado Necesariamente voy a entender Pero bueno, es lo que hay Y se conduce adecuadamente a lo que hay Al margen que bueno Hay gente que lleva Con esta empresa, la cooperativa Fonterra Hay gente que lleva 20 años Y se conocen todas las carreteras Se sabe cada curva, todo Pero bueno, no es mi caso No es mi caso Yo voy Prácticamente no me conozco Ninguna carretera rural Y voy a lo que veo Sin prisa pero sin pausa A lo que veo En este caso pues Vivo muy poquito peso Es fácil ir un poquito alegre A 80 por esa zona plana Porque Sí, vamos Bastante justos de camioneros Y por tanto Llevamos todas las recogidas Bastante justitas de tiempo Yo no me esperaba Tener que correr tanto Con una cisterna Sin compartimentos Tengo rompeola Pero no tengo compartimento Y se nota Y no me esperaba Tener que darle tanta caña A recoger por esta región Y a ir un poquito Esto Pues un poquito alegre Por estas carreteras Y me gusta ir con cisterna Sobre todo Me gusta ir tranquilita Pero bueno Es lo que hay Lo que decimos Faltan camioneros Y Y hay que hacer el trabajo Entre los que hay Y para que se haga ese trabajo Pues todos tenemos que ir Al minuto Al minuto con la recogida Al minuto con los descansos Porque luego es fácil Perder tiempo Algún granjero Que no ha terminado El de ordeñar O Cuando vas a descargar Que hay cola para descargar Es fácil Perder De minutitos de tiempo Aquí o allí Y luego hay que pasarle El camión Al compañero A las Seis de la tarde Y el camión Tiene que estar Vacío Y limpio Y la cabina correcta Y todo lo más limpio posible Claro Uy, uy, uy Cuanta Cuanto bache Pero bueno Estamos acostumbrados Guau, impresionante Las montañitas estas Junto al volcán Se llaman Kaitake Ranges O sea La sierra de Kaitake La sierra en Maori Kaitake Es guardián O sea La sierra del guardián Ahí está El más grande Es Puokai Luego la sierra Hasta la montaña Tarnaki No sé si se ve El perfil De esas montañas Mucho por explorar La verdad que No me he escapado Todo lo que me gustaría A esa zona Y las tengo A 40 minutos de casa A ver La siguiente granja Todavía queda Un par de kilómetros más De esta Carretera Pero ya veis que Estamos muy cerca Del volcán Bueno, ya está Un par de kilómetros más Pero ya está Un par de kilómetros más Un par de kilómetros más Un par de kilómetros más Un par de kilómetros más